Esta reunión lo venimos haciendo por áreas programáticas. Nosotros tenemos cuatro áreas programáticas que implica la zona centro Paraná. Una de ellas es la área de Puerto Rico, que es la área 9. Y lo que venimos haciendo es como un cierre del año con respecto a lo que es la vacuna COVID y con respecto a vacuna calendario. Nos reunimos con todo el equipo de salud de toda esta área, que es grande, para ver cómo están llegando y cuáles son los inconvenientes, si es que tuvieron, y de acá a fin de año para llegar a las metas que nos falta todavía llegar. ¿Cómo ha sido en materia de inmunización en esta área programática número 9? La verdad que es una de las áreas que mejor trabajó. Llegaron bastante bien a las metas que tenemos. No hubo muchos inconvenientes. Como ustedes saben, a nivel general, por ahí se sabe que hay gente que son antivacunas y cosas así. Bueno, tuvimos que... También estamos en eso. Estamos tratando de explicar lo que es la benevolencia de lo que es la inmunización. Pero los chicos están trabajando. Ahora venimos también por el tema de la tercera dosis. Y bueno, explicando cuáles son los beneficios de esta campaña. A propósito, sí, de lo que fue la vacunación contra el COVID-19, ¿cómo fue la cobertura de la población en general aquí en este municipio? Y bueno, ¿qué se puede decir acerca de esta tercera dosis? Estamos teniendo una cobertura bastante buena. No sé el porcentaje actual de hoy, pero sí tenemos... Estaremos llegando a un 60%. Hay que tomar tres cosas. La primera dosis, ¿cuántas llegamos? Bueno, alta la cantidad de gente que están vacunadas con sus primeras dosis. Después está la segunda dosis. Y bueno, todavía ahí estamos un poquito buscando. Y bueno, la idea es tratar de llegar. Se llegó bien. Hay inconvenientes con alguna gente que todavía no están entendiendo. Que pueden llegar a hacer el pool de reserva de este virus. Así que hay que tratar de llegar a la mayor cantidad de población para que no tengamos problemas cuando empiecen a venir de vuelta lo que está pasando en Europa ahora en este momento. A propósito de la tercera dosis, ¿hay suficientes para la población? ¿Se están animando las personas a aplicarse esta dosis? Sí, tenemos suficientes terceras dosis. En este momento se están haciendo AstraZeneca, que es la tercera que se está haciendo como tercera dosis. Y también ahora se va a habilitar la Pfizer y la Moderna, que es para el personal de salud, que son la primera población que está al enfrente. Y después se va a ir abriendo. Pero hay suficiente cantidad de dosis. Por último, y preguntarle justamente eso. ¿Es a libre demanda esta tercera dosis? ¿O hay una población objetivo? Y va a continuar así como en los primeros casos, a partir de poblaciones objetivas. Totalmente muy buena tu pregunta. Porque es a libre demanda. La población que requiera vacuna COVID la tiene. Y en cualquier CAPS nuestro está disponible. Y es a libre demanda. La población es de tres años a once. De once a diecisiete. Después tenemos la población adulta y los mayores nuestros. Es a libre demanda.